Hola, hoy es día trece o algo. Yo no sé. Estoy muy enfermo. Tengo dolor de gargancha y yo no puedo comer. Yo tengo un tos también. Flora ayuda a dar a mí agua. Yo no duerme nada anoche porque tiene calor. Quiero medicina porque nosotros no tenemos. Flora está buscando para medicina cosas. Voy a dormir.